mis amigos como están aquí estamos en una transmisión más de wine, drinks, beer, cigarette and more platicando de puros, platicando de bebidas, platicando de comida y de cómo disfrutar estos placeres de la vida y bueno pues esta primavera ya parece verano aquí en la ciudad de México porque los calores están a todo lo que da y pues por excelencia siempre está la querida cerveza para acompañar estos momentos de calor. Pero bueno la idea es tener un ensamble que haga lo más placentero posible el momento. En el tema de las cervezas es muy fácil hacer este tipo de ensambles ya que independientemente que tenemos una gran gama de tipos de cerveza y de potencialidades en las mismas. Es muy fácil manejarlo con un puro para ayudar a limpiar las papilas gustativas cuando es una cerveza clara o una cerveza rubia. No son temas muy complicados para manejarlo pero pues la idea es buscar siempre un empalme que sea lo más agradable posible. Y bueno nuestro compañero en esta emisión para ensamblar con la cerveza va a ser ni más ni menos que un artigás maduro que es de la familia de Carloni. Hemos platicado ya mucho respecto a esta marca que ya tiene muchos años en el mercado pero que ahorita estamos trabajando para que la conozcan en otros puntos de México y en el extranjero. Este es un artigás maduro torpedo con una tripa negro san andrés. Es un puro de potencia media pero con esos toques muy especiados típico de san andrés. Bueno y les cuento un poquito de la historia de Carloni de Artigás. Es una marca 100% mexicana desarrollada por nuestro querido amigo Guido Carloni en donde el aficionado fumador de muchos años decidió hacer una fábrica en Cancún pero toda la mano de obra y toda la estrategia de armado y de los y del blend que hace es a través de gente cubana. Esto de alguna manera le ha dado un gran reconocimiento a la casa Carloni sobre todo por estas manos expertas ya de muchos años que se trajo de la hermana república de Cuba. Entonces con el conocimiento de ellos y con el gran tabaco que Guido ha logrado conseguir pues está teniendo un producto de excelente calidad. Estamos haciendo el tradicional corte ejecutivo para este formato que es como a mí me gusta. En frío percibimos completamente el típico aroma de san andrés. Es inconfundible y eso en lo personal a los que ya tenemos muchos años en el tema de las fumadas pues nos agrada. Yo creo que San Andrés tiene muy buen tabaco que hay que empezarlo a difundir. Esa es parte del tema y del espacio que yo me tomo aquí para que la gente conozca un poquito más de lo que de lo que están haciendo aquí en México. El tiro lo siento un poco apretado pero creo que con el calor a la hora de expandirse va a abrir un poco más. Y pues bueno vamos a darle. Bueno amigos hemos prendido ya nuestro puro y efectivamente como les comenté siento el tiro un poco apretado. Creo que el primer tercio va a dar un poquito de problema. Esperemos que después vaya corrigiendo. Ya he probado varios de estos normalmente los tiros son un poquito más amplios pero bueno yo también creo que con la expansión conforme vayamos fumándolo nos va a dar menos problema el tema del tiro. Un tema muy interesante es que el balance que tiene este puro en cuanto a acidez es muy muy correcto, muy agradable. De inmediato es una acidez relativamente media pero que te invita a salivar de manera inmediata. El otro tema es que no sentimos en lo más mínimo el tema de amargura y esto es porque es un tabaco que por lo menos tiene seis años de añejamiento. Entonces esto habla también como lo hemos visto en otros con otros puros habla de un buen trabajo de fermentación y posteriormente del tema de añejamiento. En este momento lo que vamos a hacer en el tema del ensamble con la cerveza va a ser nada más ayudarnos a refrescar. Al ser esta una cerveza rubia en donde no tiene mucha potencia, no es muy tendenciosa a sabores muy profundos en el tema de malta. Entonces creo que esto nos puede ayudar mucho a refrescar y bueno ya estamos en el primer tercio de este puro artigás en donde ya empezarán a salir estas notas muy marcadas a café y lo que vamos a hacer es que vamos a apoyarnos con nuestra cerveza en donde esta malta y el lúpulo que está muy presente en ella nos va a ayudar a acentuar este sabor a café y aparte por el otro lado nos va a estar limpiando las papilas gustativas. inmediatamente empezamos a sentir estos cambios en la boca. Por un lado nos limpia, nos deja ese saborcito a malta y al lúpulo pero exacerba de manera interesante los sabores y esto podemos estar haciendo rutinariamente con pequeños tragos limpiando nuestra boca. Vemos aquí el tema de la construcción, va muy bien, va poco a poco como les comenté va abriendo el tiro en el puro, eso es agradable porque ya no es tan molesto a la hora de darle las caladas. una ceniza blanca, bien construida, compactita y bueno amigos hemos concluido prácticamente ya el primer tercio, la fumada va mejorando en cuanto al tema del tiro como yo se los comenté anteriormente y vamos ya teniendo más características de tipo cuero que de tipo café eso es un tema muy interesante y aquí hay una parte también que vale mencionar es que casi no se perciben y también esas notas pimentosas que normalmente tiene el tabaco mexicano. Esto muy por seguro es por la fermentación y posteriormente el añejamiento que tiene el producto. Hay quienes no les gusta, hay quienes sí nos agrada un poquito más el tema picoso pero esto es un puro que invita mucho a aquella gente que también se está integrando uno de los temas interesantes es que la gente se va mucho por el tema de las capas si la ven obscuras entonces normalmente tienden a pensar que es un puro con mucha potencia y esto está completamente opuesto a lo que es la realidad la realidad es que la capa lo único que da es una mejor vista un tema muy importante a entender es que los ensambles que a mí me gusten no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo cada quien tiene notas y matices que se acompañan mejor con otras cosas entonces nunca se traten de encasillar en lo que al común denominador de la gente le es agradable si a ustedes no les gusta el tema de la mezcla con la cerveza pueden pasar a otra cosa incluso con pura agua pueden probar sus puros sin necesidad de hacer un ensamble muy elaborado y bueno ya estamos en el segundo tercio un poquito avanzado y regresando al tema del ensamblaje creo que este puro podría ser un excelente compañero para un ron añejo en donde pensando que conforme se va combustionando va calentando y van saliendo estas notas que les comento a cuero pudiera ser un gran gran amigo para el tema del ron sin embargo vuelva lo mismo cada quien tiene sus gustos y preferencias habrá quien diga yo prefiero un whisky también de algunos años de añejamiento pero creo que puede funcionar muy bien con un ron y fíjense que ya empezó a salir esa notita de pimienta tan característica que se percibe inmediatamente en la lengua que es algo que a mi en lo personal me agrada mucho porque invita a muchas cosas no nada más al tema de comer al tema de beber obviamente exacerba todos los sentidos muy agradable y para aquellas personas que a lo mejor sienten un poquito invasivo el tema de la pimienta pues creo que puede ser el ensamble perfecto con el tema de la cerveza porque nos ayuda a que vaya bajando esa notita y que no sea tan agresiva para aquellas personas que no les gusta estamos ya en la recta final de este puro donde se han ido acentuando estas notas francas de pimienta muy agradables, muy ricas el tema del cuero bajó, bajó sustancialmente para darle paso a esto y esto es muy interesante y lo seguimos mezclando con nuestra cervecita la verdad es que nuestro amigo Guido Carloni está haciendo cosas muy interesantes los invito a que prueben todo su vitolario que es muy extenso tiene cosas muy interesantes y pues bueno ya saben si les gustó denle like, compartan y síganos en las redes hasta la próxima ¡Gracias por ver!